Y continuamos en esta charla con Adriana Eslava, por supuesto, recordando todos esos momentos de su carrera, del tiempo que compartió con nosotros en las pantallas, pero también hay que contarle a la gente, tal vez a las nuevas generaciones que no las conocieron, y recordarle a todas aquellas personas, porque Adriana cuando empezó a presentar, ya empezó a presentar con su parche, es la primera vez que veían los televidentes eso, que causó definitivamente un impacto muy grande y tal vez una gran recordación, Adriana. Sí, pero bueno, mi antecesor era Adolfo Valle de Río, Adolfo también usaba, lo que pasa es que el parche de Adolfo no era tan bonito, no le puso tanto cuidado a hacer un parchecito bonito, pero sí, bueno, lo que sucede es que a los tres meses de muerto papá, sufre un atentado, me hacen un atentado, tres disparos, uno de ellos entró por, ¿cómo fue? Por aquí, por acá, y salió casi por la hacienda, destruyó en la órbita, obviamente el globo ocular, y entonces me veo obligada en la vida definitivamente a usar un parche, esto no era un tema de poner una prótesis, no era un tema de hacer reconstrucción, aunque se hicieron algunos intentos con médicos maravillosos, pero la realidad era que debía usar el parche, porque a ser lo mejor, yo hubiera tenido un ojito chiquitito, hundidito, pues se podría hacer algo estéticamente, pero ante ese regalo de Dios, pues era muy difícil que se pareciera al otro, así que pues empecé a usar el parche y a raíz de eso es que me invitan a trabajar en televisión, pero reitero, más que por ser exótica o por ser rara o por ser bonita, fue por el mensaje, el mensaje que se daba, y qué es lo que debería hacer la televisión. Bueno, además porque es que usted acepta eso por ese argumento que le da ese ejecutivo en ese momento, pero en el momento en que usted sabe la noticia de que usted definitivamente va a perder su ojo, la reacción suya sorprende a quienes lo rodean, a su familia, a los médicos. No, y a mí misma, a mí misma también, la verdad es que uno muchas veces no sabe lo que uno tiene por adentro, y sí, pues fue cuando a mí me dicen que había perdido el ojo derecho y que iban a tratar de salvar al izquierdo, porque obviamente al ser el disparo de este lado, el vidrio, la pólvora me cayó también afectando al otro. Entonces yo le contesté al doctor, doctor, por el ojo izquierdo no se preocupe, porque Dios a través de sus manos lo va a salvar, y por el derecho tampoco, porque para lo que hay que ver en este mundo con un ojo basta, y más bien opéreme rapidito. Yo misma, o sea, yo muchas veces cuando lo he escrito me sorprendo y me he pre-cuestionado de dónde salió esa fuerza, y es clarísimo que es la fuerza de Dios, o sea, eso no es de iniciativa privada mía, no, es clarísimo, es la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Yo pienso que sí, aunque usted era demasiado joven, tenía que 20 algo, 23 años, hija de una reina, como decía, con la fama, los focos de la cámara encima suyo desde tan joven, sorprende esa fortaleza, pero lo cierto es que, aunque muchos saben que hoy en día usted es una persona tan creyente, eso venía desde antes, o sea, no es una cosa reciente. No, no, y ni fue por el atentado. Ni fue por el atentado. Mi convicción en Dios sí definitivamente fue sembraba por mi abuelita desde siempre, que incluso viene el atentado donde se ratifica esto, sigo 10 años más tomando el pelo, o sea, siendo creyente, pero con un Dios muy a mi manera, y solo en el año 97, cuando se termina el ciclo de televisión, porque fue puntual, ¡pum!, año 97, 10 años después del atentado, se termina ese ciclo. Entonces ahí yo, a partir de un evento muy importante que fue una entrevista que me hacen en Chile, donde cuento la historia y a los tres meses me llamo una mujer chilena a mi celular a decirme que el día que yo había hecho la entrevista ella se iba a suicidar y que quería decirme que después de haberme escuchado había tomado la decisión de seguir viviendo y a desearme una feliz Navidad y a decirme que gracias a Dios y a mí, su hijo tenía una mamá con quien pasara Navidad. Por esta época tuvo que haber sido esa llamada y esa llamada sí me volteó, me volteó a la vida, porque ahí entendí que mi misión no solamente era contarle a los demás que cualquier circunstancia uno podía salir adelante, sino cómo, las herramientas. Entonces empecé a profundizar en el tema de herramientas espirituales y dentro de esto recorrí muchísimos caminos, digamos que la primera opción no fue la católica apostólica romana, aunque era católica apostólica romana, pero sí fueron varios hasta que finalmente llego a la conclusión que todas las verdades, todas las respuestas y todo el amor estaba en la religión de mi abuelita, otra distinta, la de mi abuelita, la que hoy en día se mira con un poco de, no sé, de desprecio y que es maravillosa y tan maravillosa como lo que pudimos ver cuando el Papa Francisco vino, cómo movilizó los corazones, eso. Entonces yo descubrí esa religión y estoy matada, encantada, soy una católica absolutamente convencida, creyente. Creyente y practicante, porque además esa misión de los católicos básicamente es que nosotros tenemos que servir a los demás y usted lo sirve a través de esas enseñanzas de su propia experiencia, porque muchísimas personas se han visto beneficiadas de esa enseñanza que usted le puede dar, no solamente de esa capacidad de salir adelante, de cómo salir adelante, sino incluso de cómo hacer bonito el parche. Sí, sí, María, eso es lo que yo he hecho. No, yo creo que por estos días he estado recordando, como tratando de recordar todo esto, gracias a que desde hace mucho aniversario, claro, también. Entonces fueron muchas las ofertas, propuestas editoriales para que escribiera, para que escribiera, para que escribiera. Hasta que entendí que el escribir no era un acto de egolatría a mí, sino era un servicio más a los demás, porque finalmente es una realidad que yo no voy a durar para siempre. Entonces, y que gente que pierda un ojo va a seguir sucediendo dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 40, y ya yo seguramente no estaré. Entonces, pues me vio obligada a sentarme a escribir, a escribir un poco todo este proceso de estos últimos 30 años para poderlo compartir. Y el recordar cómo fue la primera vez que yo empecé a hacer, pues sí, la verdad que como yo estaba tan tranquila y fue tan radical mi decisión de la vida no se acaba por esto, entonces la primera vez que alguien me contó que había una persona, que me acuerdo, era un muchacho que había venido a pasar vacaciones, él era jugador profesional de golf, y había venido, venía bajando de la calera y tuvo un accidente y perdió su ojo. Y a él fue la primera persona que yo le enseñé a hacer ese parche que empezaba yo a, ya a adaptar para mí. Además porque usted se sienta con la persona y es un proceso que no es solamente la manualidad, ¿no? No, 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 lo importante es más allá. Es que el parche no es un objeto como un moño o un zapato ortopédico o un guante para una prótesis, no. El parche tiene toda, hasta cierto punto hemos, con todo el grupo de los del parche, creado toda una filosofía de vida en torno al parche. Por eso a veces cuando en las revistas, y por estos días hace poco, de una revista muy particular, me invitaron a escribir nuevamente un artículo sobre el tema del parche, le costó bastante trabajo al muchacho de redacción entender qué pedazos de lo que yo he escrito no podía cortar, porque era la parte más importante del parche, que el parche no es simplemente como un moño, que esto es mucho más profundo, es toda una visión diferente de la vida. Y un parche que ha crecido, porque usted ha ayudado a muchísimas personas, que incluso varios de esos testimonios, el que quiera puede verlos en su página web, y también a través de su página web puede la persona que quiera contactarse para esa asesoría, para pedir... Y en Facebook, en Adriana Slava, en Facebook, ahí hay varios testimonios, y eso que los pongo son flojos, son más flojos para escribir que yo, que eso ya es mucho, pero sí, sí, somos una red, o sea, la gente dice que hay una fundación, no, no, es una fundación, es una red de ayuda, porque no es un tema de fundación, es un tema de red de ayuda, de quién está, dónde está, dónde lo necesita, ahí en Adriana Slava, en Facebook pueden escribir, yo trato de contactarlos, de quién me lo permita el tiempo, o si no lo contacto con alguien a quien yo ya le enseñé, pero hay tres cosas clarísimas para quien le enseño a hacer el parche. Primero, que un parche nunca se vende, nunca, beneficio económico no puede existir, y que conseguí, me tocó hacerle un parche al hombre más rico de Colombia, porque lo necesitó, y él me dijo, permítame pagarle, porque es que usted lleva mucho tiempo aquí haciendo este parche, y le dije, ni a usted, ni al que tengo que darle la plata para que pueda irse en bus a mi casa, a nadie le cobraré por un parche nunca. Entonces, uno, que los parches no se venden, y dos, que la persona estará siempre dispuesta a entregar el mismo tiempo y el mismo cariño que yo he entregado para quien lo necesite. Y el entender, poder transmitir lo que es la filosofía del parche. Y vuelvo a la frase con la que fuimos a la pausa, usted dijo en una entrevista, recuerdo que ustedes es un momento de su vida que no cambiaría por nada. Sí, porque estoy convencida que el que me haya sucedido esto me permitió a mí misma descubrirme mis fortalezas. O sea, entre la Adriana del colegio San Patricio, la chiquita de la clase de mi colegio, a la Adriana que se gesta después de todo esto, definitivamente hay un espacio grande. Y fue el poder empoderarme completamente y descubrirme interiormente de lo que yo era capaz, que nunca me imaginé. Y yo creo que ante las dificultades es eso, son oportunidades para uno redescubrirse, reinventarse, y es un hecho. Si algo, hay dos cosas en mi vida, bueno, tres, que yo no cambiaría. Una, mi fe en Dios, si me volvieran a hacer, que me manden con la misma o más. Dos, mi parche y mi abuelita, si me repito, si, eso sí. Es una hermosura. Está en la lista. Está en la lista, definitivamente. Eso no se puede cambiar. Sí, sí, sí. Y para terminar, entonces, ¿qué cambiaría, Adriana? De mi vida, hubiera cambiado casi todo. Yo creo que las personas que dicen me equivoqué, pero no lo cambiaría, pues entonces no aprendió. Yo sí, si pudiera cambiar, yo sí cambiaría muchas cosas, porque estoy convencida que me equivoqué en muchísimas cosas, en muchísimo, y que sería una maravilla haber podido no cambiar. Haber podido cambiar. Qué bueno, que lo que me equivoqué, aprendí, tomé aprendizaje, sí, todo eso es muy bonito, pero qué maravilla haber podido uno cambiar y no haberse equivocado tanto. Entonces, me parece que sí, habrían muchas cosas que cambiarían. Hay que decir que entonces, este es un momento en el que Adriana tiene muchas satisfacciones por todas esas cosas que ha vivido. Sin duda, y es un momento muy lindo de mi vida, un momento donde el cielo me regaló la persona con quien comparto mi vida hoy en día, un ser muy especial y la vida me permite, y él, vivir fuera de Colombia, pero vivir en unas condiciones maravillosas, pudiendo hacer muchas cosas de lo que en el tiempo pasado, en el tiempo de televisión, entonces uno pude vivir, el poder un poquito viajar, el poder vivir una vida muy tranquila. Una vida muy tranquila, lo que siempre quiso fuera de los focos de las cámaras, aunque aquí la trajimos nuevamente un poquito a la fuerza para poderla saludar, para poderle recordar a todos los televidentes ese personaje que muchos recuerdan con tanto cariño y también ese cariño, destacar esa labor y ese cariño que ella le ha entregado a tantas personas a través de esa bonita labor. Ahora, Adriana, agradecerle, felicitarla, desearle lo mejor, todas las bendiciones del mundo, gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por invitarme y por volvernos a ver, que aquí nos vamos a un cafecito. Pero claro que sí, darle gracias a Dios que por fin aceptó esta invitación y pudo venir. Adriana, mil y mil gracias, todos los éxitos y las bendiciones del mundo, y gracias por habernos acompañado. Gracias, María. Y a ustedes, gracias por su sintonía, los invitamos a quedarse aquí, en la programación de City TV, Tu Mundo, aquí. Entrevistas con María Beatriz